...degrada por presidenta doña Virginia Mara Pérez, vocal nato de la Junta Central Directiva de Mayor Antigüedad, secretario don José Miguel Albuquerlai, secretario de Ambiente y Festejos y don Amador Poveda Poveda, vocal nato de menor antigüedad, habiendo realizado las oportunas comprobaciones y escrutinio de votos, informan que, siendo las 24 horas del día 22 de junio de 2019, se procede al escrutinio público de los 271 votos, emitidos sobre un total de 2.926 socios con derecho a votos contenidos en el censo electoral. Una vez realizado el escrutinio, sobre un total de 271 votos emitidos, arroja los siguientes resultados. Votos a favor de la candidatura 263, presentadas por don Enrique Rubio Medina. Votos en contra, 5. Votos en blanco, 3. Votos nulos, 0. Don Enrique Rubio Medina, por parte de la Junta Electoral, presentar y dar la enhorabuena a don Enrique Rubio Medina y a los miembros que conforman su candidatura. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La última en votar, abanderada de la comparsa de Estudiantes 2019. La última en votar, sí señora. Contigo se cerró la semana. Perdón. ¡Gracias! A todos los Vique Rubio Guedina por parte de la Junta Electoral, felicitar y dar la enhorabuena a Vique Rubio Guedina y a los miembros que conforman su candidatura. ¡Gracias!